La Diputación de Guadalajara desarrollará hasta el año 2030 un plan de ordenación de empleo público con el fin de modernizar su funcionamiento y mejorar la prestación de servicios, adecuando los efectivos de personal a los requerimientos y necesidades actuales de la sociedad y los municipios de Guadalajara. El plan de ordenación de empleo público de la Diputación, previamente acordado con las representaciones sindicales de los trabajadores de la institución en la Mesa General de Negociación, ha sido aprobado hoy por el Pleno de la Corporación con los votos a favor de PSOE y Ciudadanos en contra PP y abstención de Unidas Podemos y Vox. Ángela Ambite es la diputada delegada de Empleo Público y Régimen Interno. La Diputación Provincial de Guadalajara ha querido unirse a este grupo de administraciones que disponen de un plan estratégico de sus recursos humanos al considerar que es un tema de vital importancia para su buen funcionamiento y que por primera vez se presenta al Pleno este instrumento de planificación. El plan se marca como principales objetivos adecuar la plantilla de la Diputación a las necesidades actuales y reducir temporalidad, costes y desequilibrio entre hombres y mujeres. La Diputación de Guadalajara tiene actualmente una tasa de temporalidad del 35,6%. La media edad de la plantilla es de 50,9 años y por distribución de género el 37% son mujeres. La Diputación Provincial de Guadalajara